La nueva bachiller más longeva de Ecuador es Manavita, tiene 86 años de edad, la llaman Dorita de Cariño y vive en una de las montañas del Cantón Rocafuerte, exactamente en el sitio Tierras Duras. Fuimos en busca de ella desde Manta. Encontrarla nos llevó cerca de 4 horas por un camino de difícil acceso, pero al final valió la pena. Hoy te cuento su historia, Dorita, la bachiller más longeva y ejemplo de Ecuador. Hola, disculpe la señora Dorita, aquí la encuentro, al fin. Sus nombres completos son María Dora Basurto Basurto, es la única sobreviviente de 7 hermanos, tiene 86 años de edad y hace pocos días se convirtió en nueva bachiller de la República del Ecuador en la unidad educativa Agustín Hidrogo Zambrano, ubicada en la misma comunidad donde ella vive. ¿Y quién la motivó a estudiar? ¿Usted mismo o alguno de sus familias? No, me propuse y me trapeche, me estoy escribiendo hasta las 2 de la noche, la vista no me falla, ahorita apenas me lo escucho. ¿Y qué escribía? No, escribía en la caligrafía, en la matemática, en la geografía y todo. Yo no me sentí muy libre, tengo. Vamos a ver, 2 por 2. 4. 6 por 6. 6 por 6. Dorita fue una alumna destacada, lo que más le gustaba en clases era escribir y leer, aunque esto último ya lo hace poco porque su visión se ha empezado a nublar. Aquí dice sistema circulatoria. Ahí entra acá en la lente. No usa lentes. Sí, pero ya no me hace. Sin duda, Dorita es un ejemplo para la juventud y de manera especial para aquellas personas que dejaron de estudiar en algún momento y hoy no retoman porque piensan que ya es tarde para ellos. Sin embargo, en casa de Dorita no todo es alegría. Sus necesidades hoy son así de grandes como sus sueños. Su hogar, que es de caña y madera, está a punto de caerse por su avanzado deterioro. Hoy hay que saber dónde se pisa para no terminar accidentado por si una de las tablas del piso se rompe debido a su antigüedad. Necesita de una nevera para conservar los alimentos que en ocasiones sus propios vecinos le regalan. No tiene ni un ventilador para descansar fresca ante el intenso calor que se encierra en su cuarto. La casa también está medio inestable. Durita nos ha regalado un ejemplo para el país y el mundo de que cuando se quiere, se puede. No importa la edad o el tiempo. Ahora nos toca a nosotros premiar ese esfuerzo y esas ganas de superación. Premiemos a Dorita por haberse atrevido a ser una bachiller del Ecuador. Demostremos que se lo merece. Quien desee premiarla puede contactarme al teléfono 099-6833-171 para juntos lograr comprarle esa nevera y ese ventilador que tanto lo necesita. Dorita se merece eso y mucho más. Se merece todo nuestro respeto por ser ejemplo de todo un país.